Buenos días a todos los que desde bien temprano nos acompañan en una nueva emisión de AN7 Amanecer, el espacio que le permite a usted y a toda su familia estar bien informado de todo lo que acontece en nuestro país y también todo lo que ha sucedido fuera de nuestras fronteras. Buenos días, diciendo que se encuentren bien, ya tomándose su cafecito como está haciendo la rubia, yo también tengo el mío por acá y pues deseosos de informarles de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en nuestro país. Estamos con calma, ¿verdad? El pasito. Primero nos tomamos un cafecito bien tranquilito porque es que el tajazo que nos dieron ayer. Hay que reírse en el trano porque la mente necesita saber que todo va a estar bien. Claro, todo va a estar bien. ¿Cómo estás? Buenos días. Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Me alegro. Tenemos que estar bien. Y que te sientes bien. Hay que trabajar duramente, pero hay que trabajar, claro que sí. Y además el trabajo dignifica. Totalmente. Agradecerle a la doña que está por nuestro querido compañero Junior madrugando y haciéndonos ese café tan delicioso que nunca falta. De verdad que eso no tiene precio, no, en lo absoluto. Buenos días a todos ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por escogernos esta mañana, estar junto a nosotros, levantarse bien temprano, sintonizarnos, encender el televisor o su dispositivo móvil para de inmediato actualizarse en AN7 Amanecer. Es un verdadero privilegio para todo el equipo que se presenta delante de las cámaras, pero de igual modo los que están detrás de las mesas, porque sin ellos definitivamente que sin estos chicos nosotros no pudiéramos estar aquí al frente. Chamo, sin más preámbulos. No, no, hay que ir obviamente con ellos. Sin más preámbulos, ya lo esperado, lo esperado por el pueblo dominicano. Ayer a través de la semanal con la prensa, el presidente de la república y por supuesto con el propio ministro de Hacienda, Pocho Vicente, anunciaron acerca de esta propuesta a una reforma o a la reforma fiscal para la república dominicana. Tan esperado y mucho comentado durante todo este tiempo por economistas y no sé si te acuerdas que hubo un momento en el que se difundió una, como si fuera un boceto, un boceto, vamos a decir, como que una tentativa de lo que pudiera ser esta propia propuesta a la reforma fiscal. Sí, sí, sí. Que estábamos mucho de qué hablar. Sí, sí, a partir de allí, ese borrador fue hace unos meses, hace como unos tres meses. Exactamente. Se dio a conocer como una propuesta, pero no se apuntaba directamente a qué era esta ley de modernización fiscal, porque además también le cambiamos el nombre. Eso, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y no se dio a conocer, sino que quizás en una de esas reuniones junto con el sector, bueno, diversos sectores, porque es verdad que las autoridades se han reunido con algunos sectores. Sí. Hay otros que no se sintieron incluidos y de ellos también hay que hablar. Entonces, como comenzaron a comentarse, pues a través de las redes sociales, a diferentes reformas o cambios que se le pudiera realizar a temas de impuestos, cuáles iban a aumentar, cuáles se iban a mantener, si alguno iba a desaparecer, a cuáles se les iba a colocar un impuesto que no existía. Y básicamente, bueno, la seguía con mucha atención. Ahora que la leo con mucho más detenimiento, bueno. Fíjate, antes de tú entrar a un punto de lleno, que tenemos aquí de manera digital, la ley de modernización fiscal, donde dice lo primero, que por qué se requiere un proyecto de modernización fiscal para atender las demandas de la población relacionadas a los servicios básicos. Estas demandas implican un aumento del gasto público y las mismas no deben seguir siendo financiadas con endeudamientos que, para evitar, la deuda siga creciendo. Y me encantó lo que mencionaste detrás de cámara cuando decías que, bueno, no hacemos nada con recaudar dinero, ¿verdad?, fondos para sustentar al Estado cuando no se está ahorrando de la manera adecuada. Entonces, aquí como que también esto es una parte que se tiene que evaluar bastante, porque no es tan solo recaudar fondos, sino también ver la manera en la que el Estado, de cierto modo, pueda sostenerse por sí mismo. Con las inversiones también extranjeras y todo eso lo hablaron. Sí, claro. Justamente. Mira, para ir resumiendo este tema, quizás con los puntos más importantes de lo que es esta ley de modernización fiscal, que es una propuesta, hay que decirlo, que es una propuesta. Llega hoy al Congreso de la República. Exactamente, pero no es que mañana ya van a estar estos impuestos, que usted como emprendedor, teniendo su empresa, no va a pagar el anticipo, todavía eso está. Hay varios sectores que sí se han visto afectados. Creo que las autoridades cumplen con su palabra al decir que quizás el sector más vulnerable del país no va a ser afectado. Y realmente, bueno, tú lo pones de ese sector, ¿quiénes compran por Internet o qué porcentaje de ese sector más vulnerable? Me refiero a personas realmente pobres quienes realizan compras a través de Internet, quienes disfrutan, por ejemplo, de, yo esto lo llamo lujo, porque al final están allí, de tener usted plataformas digitales en donde usted pueda ver series, películas y todo lo demás, que eso va a tener aumentos. Las compras por Internet que estén por debajo de los ocidentales van a tener un valor agregado. Y hay personas que tienen estas plataformas digitales donde pueden ver películas y todo eso con un tema de desahogo y hasta hacen un sacrificio para tenerlas en su casa. Y así que sus hijos también puedan estar tranquilos y ver unas que otras, bueno, puedan recrearse. Sí, porque eso le pertenece quizás a la clase media, baja, alta, obviamente. Hay quien, bueno, eso no le va a interesar mucho porque tiene, bueno, no hay sobra para hacerlo, pero hay otras cosas. Con esto se está buscando, con el tema de las compras de Internet, o al menos es lo que dice el señor ministro de Hacienda, Jochi Vicente, el que puso además como ejemplo para la economía fiscal del país, puso como ejemplo una tienda que cerró. Dice que esa empresa se fue del país, esa empresa no se ha ido del país, tiene otras tiendas acá en la República Dominicana, así que por allí ya se comete un error. Y hay otras cosas en profundidad, porque que una tienda cierre no necesariamente tiene que ser porque la gente deja de comprar, también puede ser por impuestos, también puede ser por impuestos, también puede ser porque le cobran la luz muy alta, también puede ser porque el alquiler de ese local es bastante costoso, también puede ser porque la calidad de su ropa es tan mala que quizás la gente ya no compraba allí. Y la O, y creo que es lo más importante, una competencia desleal, no es decir que aquí en la República Dominicana una camisa me cueste 20 dólares cuando yo la puedo conseguir en Internet a 5 dólares, y que con todo de courier, que usted paga el envío y todo lo demás, y paga impuestos también, a usted como mucho le puede salir en 10 dólares. Y aquí estoy exagerando porque no le va a salir al doble de lo que usted compre. Entonces, eso no es una competencia desleal, eso es comprar en los Estados Unidos, donde existe un libre mercado, y no voy a profundizar acá porque no soy un economista, quizás otro de los más especialistas y renombrados lo comentará, pero hay cosas que la verdad no entran dentro de lo que es una ley de modernización fiscal seria. No se puede poner como ejemplo una tienda de ropa que termina cerrando en el país, por diversas razones, no necesariamente porque la gente dejó de comprar, porque compraba en Internet. Y creo que el golpe quizás más fuerte, entendiendo que gran cantidad del país anda montado, es el marbete. El marbete, al doble, uff, al doble. Es decir, que el que pagaba 1.500 pesos ahora va a pagar 3.000 pesos. Estamos hablando que, por ejemplo, los vehículos hasta 5 años de fabricación van a pagar, pagarían dentro de la propuesta 6.000 pesos. Y los vehículos como hace 5 años de fabricación estarían pagando 3.000 pesos. Esto de verdad que está un poco fuerte. Por otro lado, también los subsidios a ciertas instituciones o, vamos a decir, ciertas organizaciones. También se está hablando muchísimo acerca de la industria del cine. Sí. Este subsidio por parte de esta industria que continúa en ascenso aquí en la República Dominicana emergiendo. Hemos visto otras empresas internacionales que han estado interesadas en invertir en la República Dominicana para hacer sus películas. Y esto definitivamente nos ayuda a nosotros para seguir creciendo como nación. Están ellos ahí indicando que no fueron consultados, que no fueron consensuados, exactamente, no están contentos y que van a volver a hacer, alzar sus voces como lo hicieron anteriormente. Creo que fue hace un mes atrás o menos de un mes atrás estuvieron hablando acerca de la ley del cine. En cuanto a este sector, quienes se van a ver más afectados son los directores, productores, obviamente todas las personas que forman parte de producciones nacionales. Pero bueno, todo lo que venga de afuera es para aportar al país, para buscar quizás algún estudio, utilizar los equipos que ya se tienen acá en las diferentes empresas de la República Dominicana. Ciertamente se ha dicho que se van a apoyar algunas producciones que vayan en consonancia con los objetivos, no solamente del Estado, sino del país. Un documental acerca del turismo, un documental ambiental acerca del cuidado de los bosques de la República Dominicana, de las áreas verdes. Aquí poniendo ejemplos, estos iban a ser apoyados por el Estado, el resto, bueno, va a tener que ir a buscar los chelitos al sector privado, que sabemos que tampoco es que andan regalando dinero, porque sí que decirlo. Ya, finalmente, para contrarrestar lo que se le estaría quitando a la población en cuanto a impuestos, más que todo el ITEVIS, que ahora no se llamará ITEVIS, sino impuesto de valor agregado. IVA. IVA, exactamente, así se va a llamar. Según la propuesta, si llega a ser, de verdad, esté aprobada por el Congreso de la República Dominicana, y son las ayudas sociales que se estaría aumentando el presupuesto que se le da, este dinerito que se le da a ese sector de la población más vulnerable, a los más necesitados, como para contrarrestar, que se le está quitando de un lado, entonces se le está dando de otro. Por el final, yo entiendo que eso es lo mismo, porque lo tienen que pagar de impuesto, de ITEVIS, de ITEVIS. Bueno. Entonces, bueno. Esta propuesta ya está, bueno, digital. Hay que ver lo que dirán los economistas, porque nosotros, verdad, solamente estamos hablando de comentando. Nosotros hacemos las preguntas, nos quejaremos con el economista, le presentaremos obviamente las quejas, y pues ellos van a tener que encargar de explicarle a la gente, al grosso modo, de manera sencilla, todo esto. Lo que mencionaba con el tema del ahorro, ya con esto arrancamos con los titulares, en esta ley de modernización fiscal, en esta presentación bastante colorida, dice que la República Dominicana tiene el gasto público más bajo de la región, limitando el espacio fiscal para satisfacer necesidades básicas de la población. Entonces, nos coloca de los bajos, según lo que está diciendo, yo no puedo afirmar que es así, que ITEVIS es el que menos gasta, luego está Guatemala, Venezuela, Costa Rica, y luego aparece la República Dominicana, que está entonces en cuanto a gastos por debajo, por ejemplo, de Panamá, de Antigua y Barbuda, de Perú, de Guyana, Barbados, que está por, bueno, de México. No podemos comparar también el estado, el nivel poblacional, no, tenemos que comparar quizás con personas, países con 10 millones de habitantes, pero por ahí se va, que tiene por ejemplo Argentina, pero Argentina viene de STAC, atravesando pues una situación, no vamos a comparar, por ejemplo, Brasil, Brasil, es el que tiene más gasto, más gasto público, pero de la región es el país más popular, hay que compararse con nivel, yo no puedo comparar una tasa con un teléfono celular. Sí, claro, con algo, obviamente, que tú puedas hacer la comparación, que no exista tanta diferencia. No voy con nadie, somos los que menos gastamos, pero allá hay un spot publicitario ya de la reforma, de la reforma fiscal, se llama Pacto Ideal, y probablemente lo vayamos a ver en los medios de comunicación tradicionales, pautado. Exactamente, bueno. Bienvenidos a la nueva República Dominicana, todavía no está aprobada. Exacto. Todavía no está aprobada. Vamos a ver qué pasa entonces allá, partiendo de hoy, cuando llegue al Congreso de la República Dominicana, todo lo que se va a tratar acerca de esta ley de modernización fiscal. Así iniciamos a N7 Amanecer, invitándoles a que se queden con nosotros. Como comentábamos, gobierno dominicano presentó propuesta de reforma fiscal, con la que busca recaudar unos 123 mil millones de pesos. Asamblea Nacional Revisora da luz verde a conocimiento de la reforma constitucional. Autoridades dominicanas continúan con el plan masivo de repatriación de haitianos indocumentados. Asociación Dominicana de Profesores se vistió de luto tras el presunto embargo a sus cuentas y realizado por el Ministerio de Educación. Y un joven residente en Los Alcarrizos solicita ayuda luego de adquirir una batería en un centro de salud. Iniciamos con las informaciones. La Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano muestra preocupación por el presupuesto o más bien por el presunto aumento de ciudadanos haitianos indocumentados operando de manera irregular en diversas rutas del país. Nuestra compañera Yulisa Tavares nos amplía este tema. Continúa la preocupación por diferentes gremios ante el aumento de haitianos indocumentados en el país como es el caso de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano quien manifestó su reconocimiento a las medidas positivas que el presidente de la República Luis Sabinader ha determinado desde el inicio de sus mandatos para repatriar a los haitianos indocumentados hacia su país. Además solicitaron al director de migración ayudar al presidente en su meta de repatriar 10.000 indocumentados haitianos todas las semanas. Hacer un reconocimiento a las medidas positivas que el presidente de la República Luis Sabinader ha adoptado desde el inicio de su primer mandato para repatriar a los haitianos indocumentados que se encuentran en nuestro país causando problemas, yo diría. El presidente de la República ha anunciado que tiene un plan el gobierno para repatriar 10.000 nacionales haitianos semanales. El sector transporte puede aportar la mitad de esos nacionales haitianos con el simple hecho de que migración, la DGC y el INTRAN coordinen operativos en todas las paradas de autobuses, de minibuses y principalmente de carros públicos en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y en las principales paradas de motoconcho. Si habemos 100 gente, hay 90 haitianos y son gente rebusera. Esa gente, esos haitianos, lamentablemente, somos seres humanos, pero ellos se creen que ellos son los dueños de este país y ellos quieren venir a hacer aquí lo que a ellos les da la gana. Yo los grandes haitianos en la República Dominicana, donde ellos, las grandes empresas privadas, hacen una negociación de trabajar ellos dándose mil pesos y los haitianos regresan en 3.000 pesos. O sea, tienen un descontrol para la República Dominicana. Un llamado también a las autoridades, el gobierno, que en el sector Guajimía, Santo Domingo, también hay un problema con los haitianos, muchos monstruistas ilegales, muchos que trabajan en construcciones. Hay que ponerle carta en el asunto en eso. Asimismo, Mario Díaz, procedo del gremio, mostró su preocupación por el aumento de ciudadanos haitianos indocumentados, operando de manera irregular en niveles asfutales de transporte de pasajeros del Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras provincias del país. En ese sentido, en el día de hoy, le hemos depositado al director general de Migración, al director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Territory y al director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana una comunicación donde nosotros le pedimos que realicen operativos conjuntos en las rutas de transporte de pasajeros del Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras provincias importantes del país y en toda la parada de motoconcho para que se aprecen a los haitianos indocumentados y de esa manera sean repatriados hacia su país de origen, que es Haití. También destacó que muchos andan con pasamontañas y portando armas blancas. Esos haitianos se encapuchan, nadie sabe quién va en ese vehículo, andan con armas blancas, la mayoría de haitianos con armas blancas, escondidas o visibles, y ponen en riesgo la seguridad de los usuarios de este importante servicio. Asimismo, subrayaron la importancia de que se investigue y sancionen a todos los miembros de esta estructura mafiosa, la cual no solo ha facilitado la entrada y permanencia irregular de extranjeros, sino que también ha puesto en peligro la seguridad y la paz social de todo el país. Bien, continuamos con este tema y es que las autoridades gubernamentales, diversas instituciones han intensificado en los últimos días la repatriación, primero captación de ciudadanos extranjeros, en su mayoría haitianos, que se encuentran en el país de forma ilegal o que están indocumentados. Nuestra compañera Lisette Barazobán nos amplía. Desesperados están los familiares de los indocumentados que han sido detenidos por la Dirección General de Migración y llevados al vacacional de Jaina. Bueno, la situación que yo estoy enfrentando actualmente es un hijo miobiológico y es un muchacho especial, porque es enfermo. Yo tengo hasta ahí un certificado médico de él, que prácticamente alega todo su estado, la condición que él está. Él no conoce a nadie en la frontera, yo soy su padre, su madre es haitiana, lo único que él no está declarado. Tengo tres días aquí con esta situación, pero aquí uno no encuentra con quién hablar. Con este plan anunciado por el presidente de la República, Luis Abinader, ante la ONU, se pretende repatriar a 10.000 extranjeros en la semana, equivalente a 4.000 al mes. Este operativo busca reducir el exceso de la población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas y que se llevará bajo estrictos protocolos, aseguró el nuevo director de migración. Tres días yo tengo aquí, el hijo mío está ahí, es un muchacho especial. Yo no puedo mandar ni la comida, ni agua, nada de eso, nadie no dice a mí nada. Él está ahí así, tres días aquí. ¿Qué enfermedad tiene él, ya que ustedes los dos han dicho que es un joven especial? Sí, este muchacho nació, nació con problemas de chiquito de la cabeza, que la cabeza no crece, que se funcione, le dé mal, le va a hacer él. La jornada de detención se ha efectuado con colaboración de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, Policía Nacional, el Ministerio Público, en distintos barrios y sectores del Distrito Nacional, así como las provincias de Santo Domingo, Santiago y la Alta Gracia. Con este hecho, un medio de Haití llamó a todos los haitianos que estén en territorio dominicano a regresar a su país, asegurando que ya no necesitan la mano de obras haitianas. Lisset Brasoban, AN7. De vuelta con más informaciones. Acogiendo la solicitud del Ministerio Público, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional declaró el caso complejo y dictó 12 meses de prisión preventiva para 8 de los 10 imputados en la Operación Búfalo NK, acusados de formar parte de una red de narcotráfico internacional con ramificaciones en Colombia, Puerto Rico y la República Dominicana. El juez acogió totalmente lo solicitado por el Ministerio Público, se envió a prisión preventiva a todos los imputados, con excepción de las dos personas que admitieron la culpabilidad y el Ministerio Público le pidió una medida de coerción diferente. De igual manera, el juez calificó la gravedad de los hechos por tratarse de tráfico internacional de drogas y dijo que las pruebas eran bastante contundentes con relación al rol de cada uno de los imputados en esta organización. ¿A la dos mujeres qué se le impuso? Se le impuso garantía económica de un millón de pesos y presentación periódica y pedimento de salida del país. El juez Rigoberto Sena ordenó prisión preventiva para Rafael y Noa Santana, alias El Cojo, Isidoro Rostestan o Rotestan Clas, Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Juan Enríquez Taveras, Severiano Núñez Pichardo, Robert Nicolás Acosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier. Asimismo, el tribunal dispuso como medida cautelar impedimento de salida y garantía económica para Germania Mercedes Natali Román y Maritza Flete Santana, quienes deberán pagar 500 mil y 200 mil pesos respectivamente. Cambiamos de tema para referirnos ahora al presidente Luis Abinader, quien encabezó el día de ayer lunes la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana para continuar garantizando el bienestar en beneficio de los dominicanos. El encuentro inició a partir de las 10 y 30 de la mañana en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde se continúan evaluando las tareas asignadas, logros obtenidos y las medidas para continuar fortaleciendo la seguridad en el país. El mandatario estuvo en compañía de los ministros de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Sonofre, de Interior y Policía, Farid de Raful, del director de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, así como el comandante general de la Fuerza Aérea, el mayor general piloto floral Suárez Martínez. También estamos de luto, en protesta de que la ADP la quieren destruir y vamos a estar apoyando siempre nuestra ADP. Un lunes de duelo, así fue declarado este 7 de octubre por la Asociación Dominicana de Profesores. Esto supuestamente tras el embargo de todas las cuentas del sindicato por parte del Ministerio de Educación. Algunos centros educativos se refieren en cuanto a este tema. Yulisa Tavares nos amplía. En una reunión, el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP decidió que los miembros del sindicato estarán acudiendo a sus centros de trabajos vestidos de negro en señal de protesta y solidaridad. Esta decisión busca manifestar el rechazo a lo que consideran como un ataque a la libertad sindical y a la autonomía del sindicato. Además, la ADP ha instado a todos los maestros y maestras a participar de manera masiva en las elecciones, reafirmando que esos comicios se llevarán a cabo tal como estaban previstos. Bueno, es muy importante el llamado de la ADP en un sentido porque hay que aprender a respetar los gremios, esa es una y otra, también hay que respetar cada maestro que ha tomado esta posición con esfuerzo. Bueno, yo soy lo que digo, nosotros como empleados de lo que es el Ministerio de Educación estamos cumpliendo con nuestra labor, estamos aquí en el centro educativo, pero también estamos representando lo que es el símbolo negro en apoyo a la ADP, porque también es la institución sindical que nos apoya a nosotros en cualquier situación que nosotros tengamos. Estamos en la docencia cumpliendo con un mandato que tenemos que hacer cada docente, pero también estamos de luto en protesta de que la ADP la quieren destruir y vamos a estar apoyando siempre nuestra ADP. Debemos de apoyar y continuar apoyando porque hoy hay algunos maestros que están siendo afectados, mañana podemos ser cualquiera de nosotros y al igual vamos a seguir apoyando cualquier decisión que tome la ADP a favor del Magisterio Nacional. Nosotros estamos de acuerdo con el llamado que ha hecho la ADP. La ADP es el gremio que da la voz por los maestros. Entonces, como un deber del Magisterio, nosotros estamos apoyando. Los docentes están llamados a permanecer firmes y unidos en defensa de sus derechos y de la Asociación Dominicana de Profesores, que se mantienen de soluta ante las acciones del gobierno. Además, la situación ha generado preocupación entre los educadores, quienes ven en el embargo un ataque directo a sus derechos laborales y sindicales. Para AN7 Noticias, Yulisa Tavares. Vamos a cambiar de tema para referirnos ahora al Programa Nacional de Impulso a la producción agroecológica y agroforestal salvando las montañas implementado por el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. Llegó este fin de semana a la Sierra de Neiva, específicamente en la Cuenca del Panso, en Apolinar, Perdomo, con la finalidad de recuperar algunas zonas del este, Parque Nacional, donde fueron capacitados los agricultores y donadas en un primer, o en el inicio, 50 mil plántulas de café. El director ejecutivo del FEDA, Ecmilio Galván, anunció que la institución que dirige ofrecerá ayuda y capacitaciones para que los productores de la zona sientan la mano amiga del gobierno y poder recuperar la zona boscosa del país. Esto que iniciamos en Guayabal de Asua, que seguimos a Pedernales y que hoy viene aquí a la Sierra de Neiva, es un inicio, es una motivación, es un reconocimiento a los agricultores de la montaña para que sepan que no están solos, para que sepan que cuentan con un gobierno, que cuentan con el FEDA, que cuentan con nosotros, que vamos a trabajar por ustedes y vamos a ayudarles en lo que nosotros podamos con capacitación, con plantas. Y ahora se me ocurre, con la promoción de la fabricación de abonos orgánicos para los productores, podamos entonces producir con mayor calidad. El programa Salvando las Montañas tiene como misión conservar los recursos naturales como el agua y mejorar la productividad del campo en beneficio de los habitantes de Neiva y de los pequeños productores locales. El director de medios de la presidencia, Federico Reynoso, destacó la inversión por parte del presidente Luis Abinader que ha realizado durante el primer periodo de su gobierno. Entre las principales intervenciones, la remodelación del Hospital Materno Infantil Marcelino Vélez Santana en Santo Domingo Este, que implicó una inversión de 765 millones de pesos destinada a infraestructura, equipamiento, inmobiliario, nuevas áreas de hospitalización, quirófanos, unidades de cuidados intensivos neonatales y maternos, además una amplia unidad de diálisis, entre otros servicios. Otra de las grandes construcciones fue el Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dib en Santo Domingo Norte, con una inversión superior a los 2.800 millones de pesos. Este centro, que forma parte del proyecto Ciudad Salud, cuenta con 225 camas y diversas especialidades como unidades de cuidados intensivos, quirófano, resonancia magnética, tomografía y una moderna área de imagen, hemodiálisis, salud mental, rayos X y emergencias. Reynoso puntualizó que el esfuerzo conjunto entre el Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud ha permitido un avance significativo en la atención hospitalaria. de la Ciudad Salud Ramón Andrés Sosa es un joven que vive en Los Alcarrizos y solicita ayuda ante nuestras cámaras tras asegurar, en este caso, haber adquirido una bacteria en un centro de salud. Nuestra compañera Lizeth Brazován le visitó, conversó con él y nos cuenta. Más de nueve meses lleva el joven Ramón Andrés Sosa postrado en una cama, el cual tiene que realizar todas sus necesidades fisiológicas en Pampers desechables. Yo venía caminando, tipo se paró en un motor, me tiró dos tiros, me pegó uno en la espalda, yo me caí, más nunca he vuelto a caminar. O sea, que te lo pegó en la columna. Me dio por ahí, por ahí desbarató todo eso y adentro. ¿Cómo el día a día de ustedes, de las personas que viven aquí? Porque tú no te puedes mover y necesitas ayuda. Mi mamá viene, me limpia, los vecinos me traen comida y vaina y así. He ido a varios hospitales, pero no me reciben porque me dicen que donde me atendían es cuando me dieron el disparo. Ahí es que tienen que atenderme y allá no me atienden. ¿Dónde? ¿En qué hospital es? En el hospital Vinicio Calvento. Como puede ver, está en muy malas condiciones. Se está atacuzando, acogido. Tiene hasta hueso afuera, que la carne se le ha removido. Entonces nosotros le hacemos un llamado a salud pública, por favor, porque él no puede estar aquí en la casa. Que si pueden venir en ayuda y hacer algo, pues lo pueden llevar a algún lugar donde pueda estar y le puedan dar tratamiento. El presidente de la Junta de Vecinos y allegados a la familia solicitan la pronta intervención de las autoridades ante el hedor que impera en el lugar. Nosotros le solicitamos a las autoridades correspondientes que nos ayuden a resolver este problema que tenemos aquí. Ya que tenemos un foco de contaminación con este paciente. Este paciente ha sido llevado a diferentes centros de salud y ha sido despachado. Hemos solicitado al área 8 de salud de nuestro sector y no nos han dado el apoyo que necesitamos. O bien sea, no han hecho nada. Por favor, alguien que tenga piedad, que venga por este paciente, por esta familia. Ya nosotros estamos cansados con el área 8, en el Calventi, en el 28. Se ha llevado a todos esos hospitales y lo devuelven, ni lo miran. El 911 viene, le hace un hallante, a veces no le hace nada, pero el mal olor no está afectando demasiado. Si usted desea colaborar con esta triste historia, puede llamar al 849-399-0992. Lisset Brasoban, AN7. Nos informan que una adolescente de 14 años de edad se encuentra o está desaparecida. Ella reside en la localidad Bajoso de Jaina. Para cualquier información puede comunicarse al número que pueden observar en pantalla es el 829-716-6330. Repetimos el número 829-716-6330. Vamos a detener las noticias, Leidy. Vamos a la calle. Claro que sí. Chamo, tenemos a nuestra compañera Lisset Brasoban desde la avenida Jiménez Moya. Lisset, buenos días. ¿Qué nos cuentas? Adelante, Lisset. Buenos días. Gracias, Leidy. Muy buenos días para ti, para todas las personas que nos sintonizan a esta hora, un martes iniciando una nueva jornada laboral. Y hay que mencionar cómo se encuentra el tránsito aquí en la avenida Independencia. Como pueden observar, aquí ya hay un caos vehicular. Las personas que se desplazan desde Jaina, los bajos de Jaina y San Cristóbal, alguna de las circunvalaciones 6 de noviembre aquí. Aunque hay un poquito de caos vehicular, el tránsito avanza con normalidad y sumamente fluido. Aquí podemos observar cómo las guaguas se desplazan a sus diferentes destinos, de la avenida Independencia hacia el Parque Independencia, 27 de febrero, y algunas zonas aledañas hacia la parte de Santo Domingo Este. Aquí ustedes pueden ver el flujo vehicular, las guaguas avanzan, las personas también que salen de la estación del metro aquí, en el centro de los EURES, ubicado en la avenida Independencia. Personas que ya se desplazan a esta hora, siendo las 6.50 de la mañana, que se desplazan hacia sus diferentes puntos de destino, y algunos ya desde temprano en su jornada laboral. Como podemos observar, situación similar se ve desde aquí, desde los vehículos que bajan desde la Correa y Sidrón, 27 de febrero, el Parque Mirador Sur, Los Ríos, y algunos puntos de las rutas que conforman la 27 de febrero. Aquí también todo transcurre con total normalidad, los vehículos avanzan de manera súper rápida, así que las personas que todavía a esta hora no han salido de sus casas, tienen todavía la mañana tranquila y el tráfico avanza sumamente acelerado. Aquí podemos ver el corredor de la Winston Churchill, que hoy está una de las rutas principales en la zona que va desde la avenida Independencia hasta la Winston Churchill, que es una de las rutas que recientemente se acaban de instalar luego de que fueran eliminados los carros de concho aquí en esta avenida. Miren, aquí el tránsito sumamente fluye con normalidad. Y algo que hay que mencionar es la cloaca que habíamos reportado el viernes pasado, donde algunos motoristas que conchan aquí en el Centro de los Héroes, en la estación Centro de los Héroes, en la avenida Independencia, habían reportado durante un tránsito también el viernes, que la cloaca, el hedor que emanaba de allí era insoportable para las personas que tienen negocio y que llevan años buscando ser sustento de sus familias. Ya finalmente fue corregida totalmente, al parecer una brigada de obras públicas, pues se encargó de eso y ya, gracias a Dios, algunos de las personas que transitan por el lugar también agradecieron a este equipo por hacerse eco de esa problemática que no solo afecta a los que transitan por esa zona, sino también a los choferes, que también los vehículos se deterioran. Aquí podemos observar la parada de los motoristas, una parada sumamente concurrida en esa zona. Es una de las que más pasajeros transitan día a día. Y como podemos observar, aquí hay varios motoristas. Ellos se desplazan hacia la avenida 27 de febrero y algunos puntos aledaños aquí en esta zona que conforman la avenida Independencia. Todo hasta el momento fluye con normalidad. Un poco de entaponamiento aquí en esta zona, pero todo, nada fuera del normal, todo fluye con normalidad. Y hasta este momento, pues la persona todavía puede salir de sus casas tranquilo y totalmente relajado. Podemos aquí mencionar también el señor que como todos los días vende su té, su café, su pan, su galletita, su maní. Para las personas que se desplacen, que quieren masticar algo en horas de la mañana, tomarse un té o un café bien caliente para llevarse a su lugar de destino. A veces uno con el aire, con ese frito que tiene uno dentro. Pues aquí usted puede venir y comprar su té y acompañado de su pan, como no, para que no se lo pueda tomar solo. Aquí ese joven lleva años vendiendo ese tipo de galletas, así como té. Y otras cosas de las que ya le habíamos mencionado, ahí siempre está full, gracias a Dios, parece que al don le va bien, pero la gente siempre acude a sus lugares. Yo misma aquí me voy a beber mi té, que bastante nos gustan a nosotros, mi tesecito en el día de hoy, para llegar bien calientita allá al canal. Lady Javier, yo con esas informaciones, el tránsito está sumamente despejado. Las personas que no han salido de sus hogares, pues le invitamos a salir con tiempo y que el tránsito todo hasta ahora transcurre con normalidad. Yo con esas informaciones retorno con ustedes al estudio. Chamo, un momentito por favor, yo espero que Lisette nos esté escuchando para que por favor traiga té. A ella nadie le mandó a decirlo. Porque vende y suena muy bueno. Sí, sí, nos antoja. Ya usted porque no come empanadas, ¿verdad? Yo no estoy comiendo tanto ya en la calle, pero con el té está bien. Gracias, Lisette. Gracias. Cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con objetividad e inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con ustedes, porque somos el noticiero de los dominicanos. Veamos cómo se encuentra el flujo vehicular y peatonal, por supuesto, desde la autopista 30 de mayo con nuestra compañera Yulisa Tavares. Yulisa, buenos días. Adelante, Yulisa, buenos días. Gracias, Lady, y muy buenos días para ti y todos nuestros televidentes que cada mañana están sintonizando nuestra misión matutina. Así es, en estos momentos me encuentro desde la 30 de mayo. Desde ya, un llamado a toda nuestra audiencia debido a lo complicado que se encuentra el tánsito vehicular en esta zona. Vamos a mostrar el panorama de inmediato de esos vehículos que vienen de la parte este del país y de diferentes zonas aledañas, sectores específicamente. Ustedes pueden notar ahí la fila de vehículos que estamos visualizando a esta hora de la mañana, 7 y 22, y miren el caos de vehículos públicos y privados que ya están circulando por esas inmediaciones del país. Aquellos vehículos que vienen desde San Luis, toda la parte este, esas provincias, ¿verdad? Tomayor, San Pedro, Boca Chica, entre otras. Ya vean la cantidad, como precisaba, de vehículos que están circulando. Cuando hemos notado a algunos agentes de la DICC, permitiendo que el tránsito pueda fluir un poco más rápido, esto debido a, como indicaba, a lo complicado que está. Es bueno que se tiene que trasladarse al Distrito Nacional o trasladarse a la parte sur del país, que salga ahora de casa. Debido ya a lo congestionado que se encuentra el tránsito, y así usted pueda llegar con tiempo a sus labores, aquellos dominicanos que aprovechan las mañanas también para realizar alguna diligencia pautada, es bueno que mantenga la paciencia. El puente flotante es un caos. Si se puede ir el día de hoy por el puente Duarte, que veo aquí en aplicaciones que se encuentran más despejados, lo puede hacer. Eso también debido a que están desviando a esos vehículos que vienen de la parte sur y del Distrito Nacional también. Usted puede notar, vamos a mostrarle, Francis, otro agente más adelante cerca del Fuerte Sanjir, permitiendo también que el tránsito se desvíe por otras calles que se conectan aquí con la 30 de mayo para evitar que se siga complicando más el tránsito vehicular, debido a que está súper intenso el día de hoy una fila vehicular, tanto de lo que viene de la parte este como también de lo que viene de la parte sur del país. Conducir con prudencia siempre en esa recomendación, por eso nos trasladamos cada mañana a diferentes puntos del país con la intención de que usted esté informado cómo se encuentra el tránsito vehicular en las mañanas y que pueda llegar a tiempo a su destino. Y con bien. Aquí vamos a mostrar también la playa. Bien, podemos notar, ustedes saben que desde la madrugada ha estado cayendo mucha agua debido a un mal tiempo que también nos vamos a trasladar a Indomet para también informarles a ustedes respecto a cómo están las condiciones de tiempo para este martes. Miren ahí la cantidad de lila, esto debido a las crecidas del río Osama. Siempre esto acontece, siempre que llueve, que cae mucha agua aquí en el territorio dominicano. Ustedes pueden notar ahí la cantidad que ya hemos visto de lila en esta playa Huibia y también en las demás que se encuentran en esas proximidades. Hemos notado muy pocos ciudadanos en esa mañana. Me imagino que esto debido a que ustedes saben que cuando llueve muchos se quedan en casita, eso que tienen ese tiempo, pero algunos sí ya están transitando, corriendo por esas aceras que conectan aquí en la playa Huibia, aquí específicamente cerca también de la misma. Muchos aprovechan para ejercitarse. Ustedes pueden también, esos peloteros que se dan cita a este lugar, acoger, hacer ejercicio. Algunos también aprovechan para hacer diferentes rutinas, cuidar su salud, también su figura y otros como los peloteros que indicaban, que mayormente se les exige que cada mañana lo hagan. Aquí también vemos el parque que se encuentra ubicado, el parque Cervantes, está despejado en esta mañana. El parque Cervantes es muy concluido por dominicanos también. Siempre, como estamos también cerquita de la zona colonial, algunos aprovechan, también se sientan ahí, comparten, que un té, que un café, etcétera. Y esto también hemos notado, como indicaba, que está totalmente despejado. Hemos visto también algunas contaminaciones, cúmulos de basuras en esta zona. Más adelante ya estaban las personas del ayuntamiento, del Distrito Nacional, limpiando. Ustedes saben que cuando llueve en este país, hay un caos con los filtrantes, un caos con la basura, un caos con las lilas en la playa y demás contaminaciones. Por eso es bueno siempre el llamado a conciencia de no tirar basura en las calles para evitar que acontezcan situaciones e incidentes lamentables cuando llueve aquí en el país o cuando anda un fenómeno atmosférico. Así es, se encuentra el tránsito vehicular en esta zona. Voy a despedirme con ustedes para que me dé tiempo llegar hasta Indomet. Eso debido a las grandes cantidades de vehículos que ya están circulando en esas proximidades. Lady, yo paso contigo al Centro de Noticias y nuestra audiencia que mantenga la sintonía para que se informe de cómo se encuentran las condiciones del tiempo para este martes. Paso contigo. Y agradecemos, Yulisa, por este reporte. Cada día le llevamos lo más completo de todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 le informa con inmediatez y objetividad. De lunes a viernes le acompañamos en nuestras tres emisiones Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted porque somos el noticiero de los dominicanos. Vamos ahora con las informaciones internacionales escalofriantes lo que ha sucedido en el sureste de Francia en Marsella donde un joven ha sido o fue apuñalado en 50 ocasiones y quemado vivo. El fiscal de Marsella ha descrito como un acto de salvajismo sin precedentes el asesinato brutal de un joven de 15 años relacionado con el tráfico de drogas. El adolescente fue apuñalado 50 veces y quemado vivo en un crimen que ha conmocionado a la ciudad francesa. Según las autoridades, el joven había sido contratado a través de las redes sociales por un preso de 23 años para intimidar a un competidor recibiendo a cambio la promesa de 2.000 euros. Sin embargo, el adolescente fue descubierto por una banda rival que lo atacó con extrema violencia tras su asesinato. El mismo preso contrató a otro menor de 14 años para llevar a cabo una venganza. Este joven debía matar a un miembro de la banda rival por 50.000 dólares pero en su camino hacia la misión terminó disparando al conductor que lo transportaba tras negarse a esperarle. Este conductor, un hombre de 36 años que no tenía ninguna relación con el tráfico de drogas, se convirtió en la primera víctima colateral del año en esta violenta escalada del narcotráfico en Marsella. Seguimos con más informaciones internacionales y es que el sector del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro se consolidó en la primera vuelta de las elecciones municipales del domingo en Brasil. Las elecciones municipales en Brasil han mostrado un claro avance de los aliados de Jair Bolsonaro. En Sao Paulo el actual alcalde Ricardo Núñez respaldado por Bolsonaro lidera con el 29,4% de los votos seguido muy de cerca por Guillermo Boulos del partido de Lula da Silva que obtuvo el 29%. Ambos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta el 27 de octubre reflejando la fuerte polarización política en el país. En Río de Janeiro el centrista Eduardo Paez fue reelegido con un 60,4% de los votos dejando atrás al candidato bolsonarista Alexandre Ramayem. Aunque Paez ganó cómodamente en otras ciudades el partido liberal PL de Bolsonaro ha logrado importantes avances. Estos resultados considerados un adelanto de las presidenciales del 2026 indican que el PL sigue ganando terreno y pone en aprietos al partido de los trabajadores de Lula. La abstención en estas elecciones fue del 21,7% según los primeros datos oficiales. Seguimos con más noticias internacionales y ahora nos referimos al expresidente de los Estados Unidos actual candidato republicano Donald Trump quien regresó justamente a Butler Pensilvania el lugar en donde sufrió el intento de asesinato hace ya unos meses. Putin y el expresidente estadounidense prometió a sus seguidores quien nunca se rendirá y recordó el atentado que casi le cuesta la vida. Durante 16 angustiosos segundos de tiroteo el tiempo se detuvo mientras este monstruo atroz desataba pura maldad desde su posición de francotirador no muy lejos pero por la mano de la providencia y de la gracia de Dios ese villano no logró su cometido no estuvo ni cerca. La seguridad en dicho mitin fue más estricta que nunca escuadrones de francotiradores y un drone de vigilancia sobrevolaron el área a pesar de las amenazas Trump se mostró desafiante y utilizó el incidente para fortalecer su imagen de mártir político asegurando que el atentado no lo detendrá en su camino hacia la Casa Blanca el evento también contó con la participación del multimillonario Elon Musk que instó a los asistentes a registrarse para votar en las próximas elecciones presidenciales mientras tanto su rival demócrata Kamala Harris se encontraba en Carolina del Norte visitando a damnificados por el huracán Helen la vicepresidenta elogió la respuesta federal ante el desastre aunque Trump no tardó en criticar su gestión acusando sin pruebas que fondos destinados a los afectados por el huracán fueron redirigidos hacia mediantes la tensión política en Estados Unidos sigue aumentando a medida que se acercan los comicios del 5 de noviembre y las amenazas de violencia continúan marcando el panorama electoral increíble como pasa el tiempo se cumple un año del ataque masivo de jamás contra Israel un hecho que ha desatado una de las escaladas más violentas en la región en los últimos tiempos este mes marca el primer aniversario del ataque de jamás contra Israel que comenzó con el lanzamiento masivo de más de 4 mil 300 cohetes desde la franja de Gaza hacia el territorio israelí el 7 de octubre del 2023 ciudadanos de Israel estamos en guerra esta mañana jamás ha lanzado un ataque asesino por sorpresa contra el estado de Israel y sus ciudadanos este ataque que sorprendió al país afectó gravemente ciudades como Tel Aviv donde los cohetes causaron destrucción en viviendas y áreas comerciales en respuesta Israel lanzó la operación espada de hierro con una serie de bombardeos aéreos intensivos que golpearon los principales bastiones de jamás en Gaza el saldo humano ha sido devastador en ambos lados en Israel el ataque inicial causó la muerte de 1200 personas la mayoría civiles y dejó más de 2500 heridos mientras que las continuas operaciones de jamás han mantenido el temor en la población honestamente me está destrozando creo que es horrible tenemos una situación que resolver Gaza por su parte sufrió un bombardeo masivo que dejó más de 4000 muertos según fuentes palestinas y alrededor de 15000 heridos entre las víctimas se cuentan cientos de niños y mujeres lo que ha generado denuncias de organismos internacionales sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Israel fue completamente diferente el sonido fue más fuerte la intensidad fue mayor daba mucho miedo en cuanto a las estrategias militares el uso del sistema antimisiles cúpula de hierro por parte de Israel ha sido clave para mitigar los daños este sofisticado sistema interceptó más del 90% de los cohetes lanzados desde Gaza protegiendo principalmente a las ciudades más pobladas como Tel Aviv del lado de Hamas la construcción de túneles subterráneos bajo la frontera de Gaza ha permitido a las milicias lanzar ataques sorpresas dentro del territorio israelí es simplemente una tragedia para toda la región es una tragedia para Oriente Próximo la guerra también ha tenido consecuencias políticas y ha polarizado aún más la región Irán ha brindado apoyo logístico y militar a Hamas intensificando su relación con el grupo insurgente del otro lado Estados Unidos e Israel han reforzado su alianza mientras tanto Egipto y Qatar han intentado mediar en un alto el fuego pero los esfuerzos han resultado infructuosos ante la creciente hostilidad entre las partes con estas informaciones hacemos una pausa regreso más aquí en AN7 Amanecer Gracias por seguir en Sintonía con nosotros en AN7 Amanecer en un hecho insólito que ocurrió y se generó en Cenoví en San Francisco de Macorís un hombre conocido por la comunidad por los ciudadanos como Chaveta fue sorprendido robando en una propiedad privada los vecinos cansados de sus repetidas fechorías decidieron tomar justicia por mano propia amarrándolo de manos y pies como forma de darle una lección el incidente ha causado revuelo en la zona donde Chaveta es conocido por sus actos delictivos las autoridades fueron notificadas para tomar control de la situación mientras los residentes expresaron su frustración ante la recurrente inseguridad que impera en esta comunidad de la ciudad acabando con la yuki y los platos no es desgraciado ya pues me mando un brazo entera ay 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 no te la mano moradita esto es lo tuyo no te pate un brazo desgraciado te muevas tú quieres ponerlo ahí decir que no jueves más ahí no vale un violento enfrentamiento tuvo lugar este domingo durante la carrera de bajo cilindraje en la pista profesional de motocicletas en Atomayor testigos reportaron que la pelea estalló entre grupos de personas de la romana y Atomayor quienes estaban presentes para disfrutar del evento la confrontación se tornó caótica con participantes utilizando trompa o trompadas palos piedras y botellas como armas aunque varios involucrados resultaron heridos se desconoce el número exacto de lesionados hasta el momento y las autoridades están investigando los hechos para esclarecer las causas de esta violenta disputa desaparecer y las personas se desconoce deten times que se han mil o el y o y el del y ¡Suscríbete! 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 estaba cerrado y que su llave con la que ella entraba y salía con frecuencia no funcionaba. Decimos que entendemos que presuntamente haya sido la vecina con la cual se mantienen algunos conflictos jurídicos, pero que nosotros vamos ahora a darle forma y vamos a someter a lo que cometieron eso, porque es un hecho atroz. Desde la zona distrital de Valle Ibe, provincia La Alta Gracia, José Luis Rosario, AN7 Noticias. Cada día le llevamos lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con inmediatez y objetividad. De lunes a viernes le acompañamos en nuestras tres emisiones, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted, porque somos el noticiero de los dominicanos. El Ministerio de Interior y Policía informó sobre una disminución del 30% en la conflictividad social a nivel nacional, resaltando que durante la primera semana de octubre, en 29 de los 35 territorios intervenidos, no se registraron homicidios. Es así que también nuestros indicadores demuestran que en esta primera semana de octubre, de 35 territorios que de manera especial ha estado midiendo la fuerza de tarea, incluyendo 31 provincias, 3 municipios que por su población están siendo intervenidos para poder verificar las incidencias de ellos. Solamente en 29 territorios se presentan ausencias de homicidios. Este fin de semana solamente un accidente de tránsito, pues se generó que tuvo una víctima mortal y fue a causa de un ciudadano que salió en vía contraria, en plena autopista, en estado aparentemente de embriaguez y no pudo pues acatar la ley como se manda. Bueno, en el día de hoy se ha anunciado ya por parte de la Policía Nacional la creación de la dirección antirruidos con 19 departamentos regionales y 50 divisiones. Ha quedado constituida y a partir de este momento esperamos que la capacidad de respuesta de nuestros organismos sea mucho más eficientes para las denuncias en contra de la contaminación sónica que venimos contrarrestando con una intervención con la fuerza de tarea desde hace más de un mes en todo el territorio nacional como ha sido evidente. Hablemos ahora del tema del momento. La presentada ley de modernización fiscal ayer presentada en la semanal con la prensa con la presencia del presidente Luis Abinader y en la voz de Jorge Vicente, ministro de Hacienda. Con esta ley el gobierno busca eficientizar el gasto, seguir recaudando más dinero, combatir la evasión de impuestos y recaudar unos 123 mil millones de pesos. Nuestra compañera Esther Sánchez nos amplía. Con la reforma fiscal, el gobierno propone elevar el costo del Marbete de 1.500 a 3.000 y los vehículos con menos de 5 años deberán pagar 6.000 pesos. Por otro lado, nuestra propuesta incluye el establecimiento de un impuesto de bebidas alcohólicas azucaradas que dependerá del grado de azúcar añadida. Para bebidas entre 5.01 gramos y 10 gramos de azúcar añadida, el impuesto será de 58 centavos por cada 100 miligramos. Y para bebidas con más de 10.01 gramos, el impuesto será de un peso por cada 100 miligramos. La presentación del proyecto la hizo el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, donde planteó cuatro ejes fundamentales. Dentro de ellos figura la asignación del programa Aliméntate, que pasará de 1.650 a 2.000 mensuales, para un aumento de un 21%. La atención primaria que estamos hablando desde que se aprobó la ley de seguridad social para que en cada sector pueda haber un centro de atención primaria que va a descongestionar los hospitales y va a abaratar también el sistema de salud. Esas son las inversiones que vamos a hacer. En seguridad ciudadana, por ejemplo, yo que conozco el sector turístico, lo que está afectando a nuestro destino, como México, como Jamaica, es la seguridad ciudadana. Nosotros tenemos que duplicar la cantidad de policías que nosotros tenemos. Plantea un significativo aumento salarial tanto para el sector privado no sectorizado como para el sector público. Nosotros estamos proponiendo un aumento significativo del salario mínimo. Entonces, esas dos medidas lo que hacen es devolver capacidad de compra a la población de menores ingresos. Asimismo, buscará la eliminación de los anticipos para las microempresas y las personas físicas, es decir, que en el caso de las empresas pequeñas y medianas, el anticipo de solo el 40% y 60% de los beneficios reportados en el periodo anterior respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que le estamos dando con la ley? La posibilidad que la DGI administrativamente diga, mira, yo he detectado que este contribuyente, por su nivel de ingreso, que fundamentalmente, dependiendo del régimen, pero el nivel de ingreso, ya sea de ingreso o de compra, debe de estar en el régimen simplificado, pero está en el ordinario. Y la DGI le va a poder cambiar el régimen sin que lo solicite. De ser aprobada la pieza, derrobaría los tratamientos o fiscales preferenciales al sector turismo, cine, a la industria, al sector testil y a los fideicomisos. Se mantendrán las exenciones para los productos esenciales de la canasta básica, específicamente el arroz, el pan, el pollo, la leche, el huevo, la yuca y el plato. Los medicamentos continuarán exentos. Los insumos o bienes de capital del sector pecuario y los abones y sus componentes permanecerán exentos. Los combustibles continuarán exentos debido a que los mismos se le aplican los impuestos selectivos. En lo relativo a los servicios exentos, se mantendrá la exención de los servicios de enseñanza provistos por instituciones debidamente acreditadas por el Ministerio de Educación o el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que ya se fusionará con el Ministerio de Educación. Los servicios de salud provistos por instituciones acreditadas debidamente por el Ministerio de Salud Público. Servicios de suministro de energía eléctrica, agua potable y recogida de basura. Servicios de transporte de pasajeros, servicios de intermediación financiera y servicios financieros y seguros debidamente autorizados por la administración propietaria y financiera, la superintendencia de banco o la superintendencia del mercado, según corresponde. Servicios de alquiler de vivienda para los hospitales, servicios y planes de retención y poblaciones. Todo lo demás tendrá una tasa unificada del 18%. Vicente ofreció la información durante la celebración de la semanal con la prensa. Allí explicó que esta será enviada este martes al Congreso Nacional Esther Sánchez a N7. Lo prometido es deuda, Chavo. Ya nuestra compañera Yulissa Tavares se encuentra desde dónde? Desde el Instituto Dominicano de Meteorología, antiguamente conocido como la Oficina Nacional de Meteorología, o NAMET. Ya está por allá Yulissa Tavares para contarnos qué va a suceder hoy con el tiempo, qué se espera. Yulissa, adelante. Buenos días. Así es, Lady Javi, lo prometido es deuda. Y luego de un tremendo tapón que me tocó en la 30 de mayo, ya estoy ubicada desde Indomet. A mi lado, el predictor Genji Agramonte, para que nos dé los detalles actualizados de frente a cómo están las condiciones del tiempo. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Desde tempranas horas de la madrugada ocurrieron lluvias fuertes sobre el Gran Santo Domingo, Santiago Rodríguez, entre otras provincias. Eso se debe a una vaguada que aún se está alejando de nuestro territorio, pero el viento cálido del sureste, los efectos locales mantienen la humedad para que sigan generándose estos aguaceros de manera paulatina sobre el territorio nacional. Para hoy tenemos que las lluvias desde tempranas horas en la Alta Gracia, en algunos puntos del noreste y aquí en el litoral costero caribeño, se registraron estas precipitaciones. Luego, tras la tarde, estas lluvias se van a trasladar lo que es al norte noroeste, el suroeste y algunos puntos de la zona fronteriza. Provincias como nuevamente Santiago Rodríguez, Dabón, Puerto Plata, Santiago, La Vega, San Juan de Maguana, entre otras provincias, van a recibir precipitaciones durante la tarde hasta las primeras horas de la noche. El Indomé mantiene varias provincias en alerta meteorológica ante posible crecida de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas. Tenemos a Hermana Mirabal, se llenó bien abiertas. Las temperaturas van a continuar calurosas debido al viento cálido. A las personas, suficiente líquido, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores. No es poner a la mañana a cuatro de la tarde. Tenemos el huracán Leili, pasó a tormenta tropical Leili, está cerca de 1.150 kilómetros a lo oeste y no oeste, un viento máximo de unos 110 kilómetros por hora y se mueve a 19 kilómetros por hora. Muchísimas gracias al predictor Henry por esta pregunta referente a las personas. Recomendaciones, de casa, dos de la tarde, tres. Es bueno, con una nota Henry. Y la un país tropical, independientemente, se encuentran algunos aguaceros en el medio dominicano. Con este, que amanecer, con ustedes chicos. Te agradecemos, Yulisa, por este reporte. Estaremos muy atentos. Cada día le llevamos lo más completo de lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con inmediatez y objetividad. De lunes a viernes lo acompañamos en nuestras tres emisiones, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con usted, porque somos el noticiero de los dominicanos. Cada día le llevamos lo más completo de lo que ocurre en República Dominicana y el mundo. Todo el equipo de AN7 Noticias le informa con objetividad e inmediatez en nuestras tres emisiones de lunes a viernes, Amanecer, Meridiano y Estelar. Nuestro compromiso es con ustedes, porque somos el noticiero de los dominicanos. Gracias por seguir en sintonía con AN7 Amanecer. Y en esta ocasión vamos a hablar con don Isidoro Santana de cara a poder entender todo este proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo de nombre Ley de Modernización Fiscal, que no es más que la reforma fiscal que siempre se ha estado hablando y que se estaba esperando que fuera presentada por las autoridades. Muy buenos días. Buenos días y un placer estar aquí con ustedes. Usted me imagino que vio su semana el día de ayer. Nos gustaría saber, de entrada, la interpretación que tienen en torno a lo presentado por el ministro Hochi Vicente. Sí, mira, los economistas normalmente necesitamos no solo ver lo que se dice en la televisión, necesitamos ver con mucho mayor detalle las implicaciones de cada uno de los artículos del proyecto de ley. Pero en general, hasta ahora, lo conocido, me parece que va muy acorde con lo que se estaba esperando. De hecho, es mucho menos de lo que se necesita, porque la realidad es que el gobierno tenía que hacer una reforma mucho más ambiciosa. Si es que pretende resolver los problemas que el mismo gobierno dice que va a resolver con eso. Es decir, que va a resolver los problemas de seguridad ciudadana, los problemas de agua, los problemas de infraestructura, de salud, y que al mismo tiempo va a tratar de evitar que siga creciendo mucho la deuda pública. Pero en general, visto que el propio presidente estaba muy reacio a emprender este tipo de iniciativa, porque obviamente le tiene miedo a la impopularidad que le suele generar, pues yo diría que es una gran cosa que al final se haya tomado una decisión y que se someta esto al Congreso y ojalá se apruebe, porque la verdad es que el país lo necesitaba eso. O sea, pero usted dice que los 122 mil millones de pesos que prevé el gobierno dominicano percibir con esta reforma fiscal, que representaría un 1.5% del Producto Interno Bruto, ¿no sería suficiente para los problemas que enfrente el país? No, pero solamente el déficit fiscal son 3.1% del producto. Imagínate tú, eso no es ni la mitad de lo que se requeriría para cubrir el déficit. Y para cubrir el déficit significa, perdóneme, para cubrir el déficit significa nada más evitar que el país se siga endeudando, dejando todo lo demás sin resolver. Si además de cubrir el déficit se necesita resolver los otros problemas a los que se ha hecho referencia, entonces se necesitaría mucho más. O sea, ¿se podría equiparar con préstamos? ¿El 2% faltante? El faltante, bueno, significa endeudamiento, porque no es exactamente lo mismo que préstamos con endeudamiento. A ver si me explico. Si tú tomas 200 en préstamo, pero pagas 100, tú te endeudaste en 100. De modo que el endeudamiento es la parte que se toma, pero que es restando la parte que se está pagando por otro lado, ¿no? Lo que estamos hablando es de lo que se necesita para evitar el endeudamiento, no el préstamo. Porque el préstamo siempre se va a seguir tomando por una razón. Cada año hay que ir pagando amortizaciones por lo que ya se debía. Y eso hay que ir reenganchando cada año, aunque el país no se endeudara, aunque no hubiera déficit. El impacto que pudiera tener esta reforma fiscal en el bolsillo del dominicano, y hago la pregunta porque eso es lo que el dominicano quiere saber, ¿me impacta o no me impacta en el bolsillo a la hora de ir a comprar al supermercado? Bueno, mira, siempre impacta. Ahora, la forma en que va a impactar depende más de cómo se gasta el dinero que la vía por la cual se recauda. Porque al final de cuentas, casi siempre el impacto de la política fiscal depende más del gasto que de los impuestos. Los impuestos siempre significan una carga para alguien. De eso no hay ninguna duda. Y en este caso, todo parece indicar, por lo que yo conozco hasta ahora, es que se ha hecho una propuesta que incluye tratar de cargar a todo el mundo algo. El ideal es que no se le cargara a la gente de menos nivel de ingreso, a la gente más pobre. Pero eso es prácticamente imposible en ningún país, porque la mayor parte de los impuestos están diseñados de forma tal que algo siempre le va a cargar. Sin embargo, lo importante es que lo que se le quita a la gente, pues se le compense nuevamente por vía del gasto público, por vía de los servicios. Porque a fin de cuentas, lo que beneficia a la gente, y sobre todo a la gente pobre, es el gasto. Es decir, es lo que el gobierno hace con el dinero público. Ya ha comenzado a generar algún tipo de crítica por parte de algunos sectores que se ven un poco afectados, o se verían afectados, con la eliminación de exoneraciones. El caso de la ley de cine, que al parecer tendría un desmonte en la exoneración, está la industria textil, está la industria turística, y otros sectores que se verían afectados. ¿Cómo enfrentar al gobierno? Porque ciertamente hay sectores que deben ser impactados con este proyecto de reforma. Pero esas excepciones fiscales que tenían estos sectores, ¿ya no es el tiempo adecuado para que se desmonte producto de que son autosuficientes? Es que, mira, a nadie le gusta pagar impuestos. Y más acá en República Dominicana, desde hace más de 50 años, casi la totalidad de los capitalistas aprendieron a saborear las mieles de invertir sin pagar impuestos. Y de ahí se inventaron una ley de incentivo para cada cosa. No importa lo que sea que tú hagas, siempre hay que buscar la forma de hacer una ley de incentivo. Y ciertamente que es responsabilidad del Estado incentivar que las actividades productivas se desarrollen. Pero por un plazo. Pero resulta ser que aquí en República Dominicana nos hemos inventado que la única forma de incentivar es no pagar impuestos. Y eso no es verdad. De hecho, por ejemplo, el sector turismo que en República Dominicana es un ejemplo de un sector nuevo que comenzó a desarrollarse desde los años 70. El empuje fundamental para el desarrollo del sector fue básicamente que el Estado contribuyera creando la infraestructura, sobre todo en la costa norte, y creando las condiciones más los financiamientos a largo plazo del Fondo para el Desarrollo de la Infraestructura Turística llamado Infratur, que existía en ese tiempo. Eso fue lo que empujó el desarrollo del sector. Entonces, el Estado tiene otros mecanismos de incentivo que no necesariamente es dejar de pagar impuestos. Y eso es lo que desde hace tanto tiempo los economistas dominicanos, por lo menos aquellos que hemos estado involucrados en el área, y los organismos internacionales vienen reclamándole al Estado Dominicano. Pero usted ve bien que ya el gobierno comience a eliminar excepciones fiscales a estos sectores. Sí, desde hace mucho. Desde hace mucho. Y no es porque yo sea enemigo de que haya incentivo por vía de extensión de impuestos. No, no es eso. El problema es que en la República Dominicana, cuando se otorga un incentivo a un sector, se abre una brecha por donde se cuela todo. Y ahí inmediatamente aparecen otro y otro y otro. Y en la medida en que se va generalizando ese ambiente, la gente también aprovecha esa brecha para meter toda una serie de operaciones y de transacciones que no era el objetivo de la ley. Te voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, hay una ley de incentivo al desarrollo de los centros, de los polos turísticos. Y resulta que eso ha sido utilizado por la gente de ingresos altos para tener una segunda vivienda de lujo en las zonas turísticas y no pagar ni un centavo ni en el proceso de construcción, ni por la tenencia de la propiedad, ni por la ganancia de capital, y no pagar ni un centavo por nada de eso. Al final, eso a quien le cuesta dinero es al ciudadano dominicano que está dejando de percibir los servicios que el Estado tendría que estarle dando con esos servicios. Yo siento que la reforma fiscal presentada ayer tiene un matiz o está muy enfocada en enfrentar la evasión y la elección fiscal. Pero ayer el ministro no detalló la forma en que iba a ser enfrentado. Sí señaló que la Dirección General de Aduanas y de Impuestos Internos iba a desplegar toda una estrategia para enfrentar ambos crímenes, como él señaló, que eran crímenes contra el Estado. ¿Qué debe hacer el gobierno o que debe contemplar esta reforma fiscal para atacar esos dos elementos, evasión e ilusión fiscal? Mira, yo no te puedo contestar a ciencia cierta porque yo lo que soy es economista y el trabajo de los economistas no es la parte de la administración de impuestos. Eso corresponde a los administradores de impuestos. Ahora, lo que conocemos los economistas es que los mecanismos por excelencia utilizados para evadir el pago de impuestos son las exenciones, porque cuando se da una excepción, el evasor aprovecha la brecha que se abre para por ahí meter muchísimas otras transacciones. Te voy a decir, cuando se estableció el ITEVIS la primera vez en República Dominicana, se estableció como un impuesto, se llamaba ITEVIS, sin ese. Ahora se llamará IVA. Sí. Ahora no es ITEVIS, ahora será IVA. Bueno, así es como se llama en todas partes del mundo. IVA. Sí. Si quieres yo te explico por qué se le puso ITEVIS aquí. Lo que pasa es que el primer presidente que propuso la creación de un IVA con una tasa muy modesta, no recuerdo, creo que era 2% o 4%, fue el presidente Antonio Guzmán, pero el que presidía el Senado en ese tiempo, el que lideraba el Senado en ese tiempo, era Salvador Jorge Blanco, que era enemigo acérrimo de Antonio Guzmán. Y trataron de tumbarle el proyecto de ley y efectivamente lo tumbaron. Pero qué pasa, que poco tiempo después le toca a Salvador Jorge Blanco ser él el presidente y volvió a someter el proyecto de ley porque era una necesidad. Ahora, prefirió tratar de cambiarle el nombre y no ponerle como se llama en todos los países que es impuesto al valor agregado. Y se le puso impuesto a la transferencia de bienes industrializados. Así se conoce en República Dominicana, se mantuvo ese nombre todo el tiempo a pesar de que en el mundo entero ese impuesto se le llama impuesto al valor agregado. Porque cada impuesto normalmente son cuestiones genéricas, así como el impuesto sobre la renta tiene su nombre en todos los países, pues el IVA es así en todos los países. Lo que quería decir con esto es que cuando se estableció no incluía prácticamente a muchísimos productos considerados de primera necesidad. Inmediatamente todo el que tenía un negocio de vender ropa o de vender zapatos o de vender bebidas o de vender cualquier cosa que pagara impuesto, instaló una tienda donde al lado le puso una tramería para vender arroz, aceite, jabón de lavar y cosas de ese tipo. A partir de ahí, cada vez que presentaba la declaración ante la dirección de impuestos de lo que había vendido, ponía que todo lo que vendió eran esos productos exentos y nada de lo que estaba grabado con el impuesto. ¿Por qué razón? Porque cuando se cobre el impuesto a algunas cosas y se dejan otras, el evasor inmediatamente se da cuenta de que la vía para engañar al fisco, que es engañarnos a todos. Un crimen de Estado, decía el ministro ayer. Un crimen de Estado. Sí, es disfrazar las ventas del que está grabado. Hay dos puntos que yo creo que tienen un impacto directo entre el ciudadano común y es que ya las casas, el impuesto IPI, ya no será a casas de un monto de 8 a 9 millones de pesos, sino será de casas de 5 millones. Y también el tema del pago del Marbete, que vemos que hay una tabla rasa de un aumento de 1.500 a 3.000 pesos y 6.000 pesos. ¿No sería un poco factible de que partiendo de la marca y el año del vehículo se cobre este impuesto y no generar una tabla rasa a todas las personas que tengan vehículos? Mira, ahí yo estoy en desacuerdo con la forma como se hizo. Porque de hecho ni siquiera había que hacer. Lo que había que aprobar es aplicar una ley que está aprobada en el 2012, que lo que hace es que establece que ese impuesto sea ad valorem. ¿Qué significa ad valorem? Que sea sobre el valor del vehículo. Cuanto más vale el vehículo, más tiene que pagar. En el 2012 se aprobó que sea el 1% del valor del vehículo. De modo que si tú tienes un vehículo que vale 5 millones, pues tú tienes que pagar 50.000. Si tú tienes un vehículo que vale 1 millón, tú pagas 10.000. Y así por el estilo. Pero no se aplicó esa ley. Lo ideal es que fuera así. Ahora, dado que eso nunca se aplicó, bueno, pues por lo menos que ponga... Creo que lo que se pretende con esto es, entendiendo que el más nuevo vale más, aplicarse lo más alto al más nuevo, pero sin atender al valor del vehículo. Y ese es un error, porque la administración tributaria sabe cuánto vale cada día. Hay características. Y paso a explicar, usted puede tener un vehículo del 2018 de X marca y puede tener otro vehículo del 2018 de X marca y el valor es distinto. El valor es distinto. Porque la marca influye. El valor, bueno, el año influye, pero hay otras cosas que influyen más. No lo mismo un Toyota que una Mercedes. Una marca, claro. Tú puedes tener un vehículo de lujo de 2018 que cueste... Que tenga un valor superior a uno del 2024. Así es. Nuevo. Con relación al impuesto IPI, que vemos que baja el punto de partida. Mira, ese es un impuesto que va a afectar un poco a la clase media. No es gran cosa porque el impuesto es bajo, es muy bajo, pero que sí va a poner a pagar gente que antes no pagaba. Aquí en República Dominicana, el impuesto a la propiedad está diseñado como un impuesto a la vivienda suntuaria. Es decir, que fue concebido nada más para agravar a la vivienda de los ricos. Eso no es normal en el mundo. En el mundo la idea es que sea a la propiedad y que fuera a la propiedad en general. No a la vivienda, sino toda la propiedad que pueda tener. Ahora, se suele dejar exenta la vivienda de la gente más modesta, de los recursos más modestos. Y normalmente eso lo saben los municipios, porque casi siempre quien cobra esos impuestos son los municipios. Eso es lo normal en el mundo. Ellos conocen la gente, saben a quién corresponde y a quién no. Bueno, pues, aquí se dejó un nivel muy alto, que no solo incluye gente pobre, sino clase media, exento del pago del impuesto. Y ahora, pues, la idea es que se va a abarcar a un poco más de él. ¿Eso tiene un impacto en una clase media? Sí, sí, tiene impacto en la clase media. ¿Con relación al anticipo? No es mucho, porque... ¿Cuál es el costo de este impuesto? Porque es anual. Es anual. Yo creo... Yo no recuerdo, pero creo que es el 1% del valor que exceda sobre el monto exento. Por ejemplo, si es a partir de los 5 millones, para poner un ejemplo, y tú tienes una casa que vale 6, entonces sería el 1% de un millón, porque es el excedente de 5 millones. En campaña, todos los candidatos, o los principales candidatos, tomaron como discurso el desmonte del anticipo. Y vemos que esta reforma fiscal contempla un desmonte del anticipo. Primero, las personas físicas no pagarían y las micro. Pero hay un desmonte, sí, en las pequeñas, medianas, y se mantiene en las grandes empresas. ¿Su interpretación a esto o debió ser total la eliminación del anticipo? Mira, el tema del anticipo, que es una figura extremadamente odiosa y complicada... Principalmente para los pequeños. Para el que tiene que hacerlo en general, sí para los pequeños, porque le involucra un costo que no deberían tener. Pero tiene una complicación, que fue concebido como una forma de contrarrestar la evasión. Si no hubiera evasión, no se necesitaría prácticamente el anticipo. Porque el anticipo fue establecido para que el fisco vaya agarrando una parte adelante, de modo que si al final el individuo se sale con la suya, por lo menos ya el fisco una parte tiene. Si se lograra resolver el problema de la evasión, pues el anticipo podría eliminarse perfectamente. Con estas medidas económicas que el gobierno se aboca a presentar al Congreso de la República, vemos que hay una parte apaliativa. Porque aumenta un 21% la tarjeta Súperate o Aliméntate. Y también aumenta el salario mínimo no sectorizado y el salario del sector público, el mínimo de 10 mil a 15 mil pesos. La interpretación que yo le doy es que es una forma de apaliar los números fríos que da el gobierno. No sé si usted también comparte este concepto. Mira, sí, en todas las discusiones que los economistas, porque siempre vivimos discutiendo estas cosas, hemos estado llevando a cabo, siempre se ha concluido en una cosa. Como no hay forma de hacer una reforma fiscal que no tenga algún impacto sobre la población pobre, al menos que se busque la forma de que a los más pobres se les compense lo que se les está cargando, por otro lado. Y de ahí es donde surge esa idea de la que tú estás hablando. Es una forma de neutralizar el efecto negativo en los estratos bajos. Y me parece que eso es correcto. Ahora, yo vuelvo a insistir. El beneficio para la población, y eso ya no se refiere nada más que a la gente pobre, sino a la clase media en general, es que el Estado mejore los servicios que provee, servicios de agua, servicios de transporte, de infraestructura, de salud, de educación, de medio ambiente. Ese es el verdadero impacto. Hay un elemento, Isidoro, y es qué hacer también con los sectores que ya han comenzado a pronunciarse. Por ejemplo, la Asociación de Roneros está en contra de que se aumente el impuesto a este sector, pero también el Conep se alista a presentar su informe en cuanto a la reforma presentada. Y Ángel también y otros sectores comienzan a afilar de cara a presentar su posición en torno a este proyecto. Todos los sectores se van a oponer. Eso es así. Lo que pasa es que el asunto, el arte de gobernar, no es lo mismo que el arte de complacer peticiones, ¿no? Gobernar es otra cosa. Es tomar las decisiones que se necesitan, aún a sabienda de que algún callo hay que pisar. Y siempre va a ser así. Sí. Lamentablemente, el problema dominicano es que hacer las reformas resulta tan difícil porque los gobiernos creen que su función es estar complaciendo a todo el mundo. No es así, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias, don Isidoro, por sus sabios planteamientos en torno a esta reforma fiscal que, dichosa de paso, hoy estaría siendo presentada ante el Congreso de la República. Hay muchas expectativas y se espera mucho movimiento en torno a ella y debates que deben darse de cara a tener algo consensuado, porque también todos los sectores deben de ser escuchados. Bueno, bueno, pues para mí es un placer. Bueno, nosotros seguimos con más de ANC de Amanecer luego de esta pausa comercial. Querida audiencia, muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros en ANC de Amanecer. Luego de esta entrevista que tuvo nuestro compañero Carlos Guzmán, bastante interesante sobre la reforma o la propuesta de la reforma fiscal de la República Dominicana. Vamos a salirnos, ¿verdad?, de nuestro hábitat para hablar acerca de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Hemos estado analizando todo el proceso electoral. Es así, junto con Melanie Müller, que como casi cada martes, ¿verdad?, está siempre actualizándonos de todo lo que tiene que ver con esas elecciones, los movimientos, las estrategias políticas de cada uno de los candidatos. En este caso, obviamente, los protagonistas, Kamala Harris, la demócrata o la candidata demócrata, que está buscando justamente mantener en el poder a su partido. Y por el otro lado, vamos a decir que en un papel quizás más antagónico, ¿no?, porque así se vende Donald Trump, que está buscando regresar nuevamente al poder. Melanie, te saludamos. Muy buenos días. Y bienvenida. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Para mí es un honor amanecer literalmente con ustedes en República Dominicana y la N7. Muchas gracias por esta oportunidad de poder hacer un análisis muy importante para la región. Sí, totalmente, Melanie. El chambo y yo estábamos conversando acerca de estos grupos bastante interesantes e importantes, sobre todo en cuanto a la disputa, a la posición de la presidencia de los Estados Unidos en medio de estas elecciones. Hablamos en cuanto al cinturón de óxido o también, ¿verdad?, como es conocido en inglés como Rust Belt. ¿Verdad que sí? Sí, sí. El chambo. Y por otro lado tenemos a Swing State o Estado Pendular. ¿Qué significa en medio de estas elecciones estos dos grupos, estos estados, verdad, que están compuestos cada uno? Nos gustaría que habláramos primero acerca del cinturón de óxido o manufacturero y, por otro lado, Estado Pendular. Por favor. Bueno, ladies, son estados muy importantes y podemos decir que casi en estas elecciones van a ser el talón de aquí. El Rust Belt o cinturón de óxido, como tú muy bien mencionabas, se encuentra en el noreste y medio oeste de Estados Unidos. Se le llama así porque durante la revolución industrial de Estados Unidos representaban a toda la industria de acero, automóviles, maquinaria pesada y son claves porque contienen varios estados pendulares o oscilantes conocidos en Estados Unidos, bueno, en inglés, como los Swing States, que yo los diría más que son los estados clave, que son ocho en total y representan para el colegiado electoral, que es el sistema electoral de Estados Unidos, 124 votos. Los estados de óxido, los West States, son Pennsylvania, que representa 19 votos, Ohio, que representa 17, Michigan, que representa 15, Indiana, que representa 11, Wisconsin con 10, New York con 28 votos electorales. En total, ellos suman 119 votos electorales. De estos tres son estados pendulares. Estos estados, como comentaba anteriormente, fueron unos estados que se caracterizaban por su labor industrial, que son los que generaban la mayor economía y la mayor cantidad de empleos en Estados Unidos, y han experimentado ahorita declives económicos, y los votantes tienden a cambiar su apoyo entre partidos según las políticas que más les benefician en su economía local. Son votos duros. En las elecciones en el 2016 y en el 2020, el Roosevelt desempeñó un papel crucial al votante, decisivo en los resultados del colegio electoral. Aunque California contiene 54 votos electorales, el colegio electoral completo de Estados Unidos es de 538 votos. Para ganar se necesitan 270 votos electorales, lo cual no es nada despreciable estos estados. Bueno, mencionabas porque Donald Trump logró conquistar justamente estos estados. Y Obama también lo hizo en su momento. Donald Trump, me parece que en el 2016. Sí, en el 2016. Y en el 2012. Y perdió votos en el 2020. En el 2020 los termina perdiendo. O sea que, si juegan un papel importante, ahora, ¿para qué lado están bailando en la actualidad? O por lo menos en un mínimo porcentaje, porque obviamente no tienen quizás un candidato tan claro, pero siempre tienen uno que quizás está por encima del otro. Y agregarle también a tu pregunta, Chamu, por el hecho también de que vimos como Joe Biden en 2020, ¿verdad? Como que logró captar la atención y estos votos por cada uno de estos grupos importantes o estos estados importantes. Ahora, cambiando el panorama en cuanto a que en un principio era Joe Biden y ahora es Kamala Harris. Es muy importante y eso hace nuevamente una gran evidencia de que son estados cambiantes, pendulares, que ejercen el voto según las necesidades del momento. En el 2016, Trump apeló a las preocupaciones económicas de los votantes del Roswell, prometiendo revitalizar la industria manufacturera y proteger empleos, que es algo que va muy de cerca con lo que tiene la estrategia de tener a Ian Musk ahora adentro de su estrategia electoral. Este mensaje está resonando fuertemente entre los votantes de la clase trabajadora, lo que, como en el 2016, permitió ganar estos estados tradicionales demócratas, antes como no era Michigan, Pesilmania y Wisconsin, que ahora en el 2024 se tornen por precisamente los republicanos y el voto se ha hecho. Juan. Y mira, has mencionado algo muy importante, el tema de cómo vota la gente según sus necesidades. También hay que mencionar que en estos estados están perdiendo también parte de su población porque la gente se va a donde esté la mejor economía, donde esté obviamente el dinero, se van a las grandes ciudades. Recuerdo, y lo mencionábamos fuera de cámara, Detroit fue uno de los estados que quizás en cuanto a la industria de vehículos fue un estado bastante, una ciudad bastante pujante, hoy en día ya no lo es, porque, bueno, hay otras tecnologías. ¿Cuáles son las necesidades o qué pudieran estar buscando estos estados en general, una ciudad, digamos, en solitario, pero en estas elecciones del 2024? ¿Cuáles serían esas necesidades que buscarían, obviamente, encantar Kamala Harris y Donald Trump? Bueno, en definitiva, la desventaja que actualmente tiene Kamala Harris es que ella se encuentra actualmente en el poder contra Biden y las preocupaciones son latentes. Y las tres principales preocupaciones son la inflación, la inmigración y la economía. Son temas que actualmente Trump ya le lleva una ventaja mínima, porque siempre están muy pegados con Kamala Harris, pero él ya se está despegando precisamente de poder lograr ganar estos estados y quizás ser un presidente de los Estados Unidos próximamente en noviembre y se sigue manejando esta tendencia de estos estados que dependen mucho de la economía de Estados Unidos y se ven ahorita sumamente afectados por la inflación. ¿Cuáles son esas estrategias, Melanie, que están realizando tanto Donald Trump como Kamala Harris para poder enamorar, encantar a cada uno de estos estados que aún no se han decidido por un candidato en específico? Precisamente los votantes del Roosevelt están encantados por escuchar temas alrededor de la inflación, el costo de la vida, la inmigración y la estabilidad económica. Estos temas son para ellos vitales porque han visto ahorita un completo declive industrial con la administración de Biden en todas sus comunidades y buscan políticas que vuelvan a activar la economía local. Trump ha logrado posicionarse como el candidato con más experiencia para manejar estos problemas, lo que pone en una situación desfavorable ahorita a Kamala Harris en estos estados. Se pudiera decir que en estos estados pendulares hay, digamos, eso siempre, al menos hasta el final, hasta que salen los resultados, estos empates técnicos. ¿De cuánto pudiera ser la diferencia? ¿O cuánto en otras elecciones, de cuánto se pudiera hablar de una diferencia de dos votos, de tres votos? Sabemos que va a ser básicamente final de fotografía por lo que se avecina en las elecciones, por todo lo que se ha hablado. Bueno, es muy interesante el sistema electoral en Estados Unidos y un impacto técnico en los swing states como Georgia, Arizona, Pensilvania y Wisconsin implica que ambos candidatos deben enfocar sus esfuerzos en movilizar a los votantes indecisos para asegurar una alta participación electoral. Para Harris esto puede significar centrarse en una atención médica y quizás la democracia, mientras Trump probablemente seguirá destacando la economía y la inmigración como sus principales plataformas, que como hemos visto ya actualmente Kamala Harris en el poder, realmente no logró dar una respuesta favorable al problema de inmigración en los Estados Unidos. Melanie, finalmente, ya que entramos a octubre y queda que menos de un mes para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el 5 de noviembre, ¿verdad? ¿Qué se llama? Tu valoración como analista política de lo que restan de estos días para cada uno de los candidatos. Bueno, como analista para mí es muy importante dar una respuesta estudiada, una respuesta analizada en base a las tendencias actualmente y al ver cómo las tendencias se manejaron en el 2016 y en el 2020. Si el Roosevelt ha sido decisivo en varias elecciones presidenciales recientes, el 2016 fue una victoria crucial para Donald Trump al darle una ventaja inesperada en el colegio electoral. En el 2020 Biden lo recuperó precisamente porque Trump no logró dar la respuesta a estos estados, pero actualmente estos estados como bloque podrían nuevamente inclinar la balanza hacia los republicanos por las necesidades latentes que están golpeando como nunca antes a Estados Unidos en el tema de inflación, economía y migración. Bueno, ahí está la respuesta. Quien conquiste estos estados está dando un paso al frente, ¿no? No es que quizás se lo asegura porque ha habido momentos en los que no, pero al menos en los últimos años, en las últimas elecciones, quien ha conquistado estos estados pues se queda con la silla presidencial. Así mismo es, Chaumo. Bueno, agradecerle a Melanie por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Melanie. Que tengan un lindo día. Un gusto ver. Esta es la mansión Sadoglu. Para otros este lugar podría ser un palacio, pero para mí es una prisión. Solo espero un milagro. Ella pidió un milagro. Y el milagro llegará. Reyyan Sadoglu. Pero también llegarán eventos desafortunados. Al fin compraremos venganza. Que cambiarán la vida de muchos para siempre. O tú me matas a mí. O yo a ti. Ercay. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por Antena 7. Que nunca te falte, ay no, Maggi Gallinita. Que nunca te falte tu Maggi Gallinita. La zupita en polvo con el mejor sabor. Tú y Maggi. El secreto del sabor dominicano. Hermano, pensamos lo mismo. Fiesta loca de juegos artificiales. Para los niños, que son la luz de nuestros hogares, tenemos la mejor programación del fin de semana. Es grandioso. Los muñequitos. Me encanta. El sábado, arrancamos con excelentes animados desde las 6 de la mañana. Y seguimos hasta las 9 y media. Los sábados están para esto. Y los domingos. No nos quedamos cortos. Porque comenzamos también desde bien tempranito. A las 6 y media de la mañana. Y no paramos hasta las 10. Es totalmente increíble. No dejen de verlos. Por Antena 7. Soy Zuleija. Siempre en él he que llegará el momento de casarme con Gilmas. Este amor que nace fértil, pronto se verá malogrado. ¡Zuleija! Y ellos tendrán que luchar por su felicidad contra un poder que no tiene límites. Quiero mucho a Zuleija. Quiero estar con ella. ¡Gilmas! Tierra Amarga, de lunes a viernes, a las 10 de la noche, por Antena 7. Gracias por la permanencia de su sintonía. Vamos a conocer parte de lo acontecido desde la región norte de la República Dominicana con un resumen por parte de nuestro compañero Rafael Martínez. Hola, ¿qué tal? Tempranito en la mañana presento el resumen de las noticias más importantes de Santiago y la región norte del país en este AN7 al amanecer. La Procuraduría General de la República solicitará la extradición a los Estados Unidos al nombrado Francisco Alberto López, acusado de tráfico de fentanilo. Fue trasladado hacia la Suprema Corte de Justicia en Santo Domingo el nombrado Francisco Alberto López Reyes, imputado por lavado de activos y tráfico de fentanilo, el que será extraditado a los Estados Unidos. El magistrado Andrés Mena, de la Dirección General de Persecución, estableció que ejecutó una orden de arresto emitida por la Suprema Corte de Justicia contra López Reyes con fines de extradición. Ese proceso de tradición está relacionado a siete cargos existentes en los Estados Unidos por delitos graves, delitos penales relacionados con drogas sintéticas. ¿Se basa aquí o en Santo Domingo? En Santo Domingo, en la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuándo se ha trasladado el imputado? A partir de este momento. Unidades de Socorro de la Provincia de Puerto Plata rescataron el cuerpo sin vida de un joven que murió ahogado en las aguas de Playa Cabarete. Se trata del nombrado Emanuel Sánchez, de 22 años, quien era agente de la Policía Nacional, nativo de La Vega. Se informó que otras dos personas murieron ahogadas durante el fin de semana en Playa Cabarete. El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, informó que el gobierno instalará oficinas de la Dirección General de Migración en cada provincia del país para fortalecer el control migratorio y garantizar el cumplimiento de la ley. Y el director de migración, el nuevo director, anunció que en cada provincia se va a poner una oficina de migración para tener mayor control, mayor orden y que no se den algunas anomalías. Realmente se han dado en muchos pueblos por falta de una oficina que sean las responsables. El funcionario recibió una placa de reconocimiento por parte del comité organizador del torneo de baloncesto superior que se celebra en Moca. Comunitarios de Ojo de Agua, Cruce de Vallacanes, Distrito Municipal, Maizal, Provincia Valverde, salieron en defensa del joven Brian García Sánchez, acusado por su compañera sentimental de violencia de género. El alcalde es testigo de que todavía aquí no se ha llegado una cita sobre ese muchacho de que lo vayan a detener porque tienen que tener una prueba contundente de que él también la haya puesto a la mano. Un diagnóstico médico, una prueba, porque ahora mismo se habla con pruebas, que ellos tienen que tener una foto, un video o algo por el estilo, es dándole porque cualquiera de boca puede decir fulano mató a fulano, pero si usted no ha visto nada, usted no puede decir nada. Yo tengo un video donde ella le manda al muchacho que está detenido que la vaya a buscar que por donde ella está no pasa nadie y ella está quedada. Que eso pasó el día que fuimos al río, que fue el domingo, donde su papá le dio golpe alante de donde estaba la policía, que tampoco hicieron caso y se fueron. Y aquí la remató a golpe también de porque llegamos. Mire cuántas cédulas tenemos de las personas más viejas y más serias de aquí. Esas son pruebas de que el muchacho que está detenido allí no es un delincuente. Queremos que las autoridades tomen cartas del asunto y nosotros iremos a la fiscalía cuando nos llamen. La población de donde él vive tiene niños especiales que tiene que mantenerlos los días que él tiene preso y huyendo, esos tienen esos niños pasando hambre. Nosotros los del pueblo de él queremos que se haga un llamado a las autoridades de Maho que aclaremos las cosas de la mejor parte que ustedes entiendan. Ese muchacho no tiene problema con eso. Ese problema es que lo busquen por el papá de esa muchacha. Porque él es medio sinvergüencita y ella es medio ratrerita. Son dos cosas que no sirve ninguno de los dos. Busquen eso por ese lado que ese muchacho lo nule. La información desde el municipio de Maho la suministró el corresponsal Andrés...